Que se muera, quien inventó el trabajo Que se muera, quien inventó el madrugar Que fusilen, quien sacó lo de la suegra Y que ahorquen, al que me tuvo que casar Una porra, para todos los mandilones Que se tiran, en la hamaca a descansar Sin trabajo, me salen ronchas y me enfermo Estoy malito, me hace daño el trabajar Cucho el trabajo, cuchilazo de madrugar Casi yo muero, si pienso un rato en trabajar Soy corto y espino, y mucho daño me hace el sol Solo en la playa lo soporto, yo no sé por qué será Soy alérgico al trabajo, me hace daño el trabajar Soy alérgico al trabajo, mejor me voy a acostar Soy alérgico al trabajo, me hace daño el trabajar Soy alérgico al trabajo, mejor me voy a acostar Soy alérgico al trabajo, me hace daño el trabajar Soy alérgico al trabajo, mejor me voy a acostar Soy alérgico al trabajo, mejor me voy a acostar DJ Cris, ochenta y cinco Recuerda Gracias por ver el video.